Yo creo que lo importante es que hay un trabajo en conjunto que no debemos descuidar, que debemos estar muy atentos porque no nos pase que cuando se vaya el agua nos olvidemos del tema y no hagamos más nada, porque eso sería lo prior que nos puede pasar en el próximo fenómeno, cada vez va a ser más, esto va a avanzar mucho más. Sabemos de que hay muchos problemas en el medio, uno de los temas es el desmonte que se viene realizando sin ningún tipo de control desde hace muchos años, eso ha complicado mucho más la situación. También el General Roca y la provincia de Córdoba ha incrementado, ha multiplicado la parte de agricultura de un millón de hectáreas que tenía la provincia hace 15 años, hoy tiene 7 millones y media de tareas incorporadas, eso tampoco facilita todas las tareas que se hagan, más con la nueva tecnología, pero yo creo que la respuesta no está, el problema no está ahí, sino la respuesta está en hacer las obras que hacen falta, eso requiere de tiempo y de dinero también y de una concientización no solamente en la parte de los productores que yo creo que han tomado conciencia, hay mucha participación, mucha participación de los consorcios de conservación de suelo que tenemos en el departamento, de los consorcios camineros, de los productores mismos y están muy preocupados y ocupados en sostener siempre que no abandone nadie, ni hidráulica, ni dipas, ni agricultura, que son los tres ministerios que están trabajando en este momento para que se sigan haciendo los estudios correspondientes y se terminen y poder avanzar en todas estas obras.